Laura Bozzo entra a la Casa de los Famosos para llevar el ticket dorado que tiene la leyenda del primer finalista. Como ya se les había mencionado, hoy uno de ellos, de los famosos, estará pasando directamente a la gran final. Sin embargo, Laura Bozzo ha entrado a la Casa de los Famosos y se ha mencionado que este ticket estará en una esfera de color verde, que son las esferas que llevan las dadas que se encuentran al lado de ella. Una de esas vasijas de color verde será la que tenga este ticket. Definitivamente, la temática del Bosque Encantado es al azar. Quien tenga la suerte de encontrar la vasija con el ticket dorado que dice primer finalista, sin duda alguna, es quien se coronará como el primer finalista de esta temporada. Laura Bozzo es la encargada de llevar este gran premio para los famosos que están ansiosos ya de comenzar la prueba para ver quién es el ganador de este pase directo. Laura Bozzo entró como la madre naturaleza para este gran reto. ¿Quién se llevará ese pase directo? ¿Tú qué opinas del que a Laura Bozzo sea la encargada de haber entregado ese ticket en una de las vasijas? Supuestamente, nadie sabe dónde se encontrará ese pase directo más que ella. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quién se llevará a este pase? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que son sumamente importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Ya entró el pase a la casa de los famosos.